hola qué tal muy buen día y bienvenidos a este nuevo vídeo de calendario de clases de esta tercera semana de julio del 12 al 18 de julio del 2021 sé que dirán como qué clase profe ya prácticamente todos acabaron con sus exámenes de adición ya estamos ahorita en un periodo de espera para para los resultados de nuestros exámenes dirán profe que vamos a estudiar con con usted en estas semanas yo sé que están felices estudiar algo conmigo pero que vamos a estudiar no bueno estas estas semanas vamos a reducir un poquito la parte académica sé que ahorita ya quieren descansar un poquito quieren despejar su mente y como comento ya la gran mayoría de universidades ya pasaron sus exámenes de admisión sin embargo tengo contenido muy interesante para ustedes que me han estado solicitando sí y para empezar sé que estoy liberando este vídeo un poquito tarde hoy es jueves 15 apenas lo estoy liberando estaba configurando esa semana pero el día de hoy chicos el día de hoy en un ratito más así por ahí de las 5 de la tarde el día de hoy jueves a las 5 de la tarde tenemos algo que me han pedido mucho 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 desde hace ya bastante tiempo y que era información sobre intercambios académicos y el vídeo de hoy es justamente intercambios académicos valen la pena les voy a platicar bueno les voy a comenzar a platicar mi experiencia tengo puedo decir harta bastante experiencia en intercambios académicos yo he realizado dos intercambios académicos uno a europa uno en eeuu y les voy a platicar un poquito acerca de esto de los intercambios valen la pena como son que pros contras vamos a ver información bastante bastante interesante y voy a comenzar a platicarles algunas anécdotas por ahí que tengo sobre mis intercambios académicos así que chicos lo espero hoy mismo a las 5 5 de la tarde aquí en aprobando exámenes con hora créanme que para mí es súper emocionante este tema obviamente no es como una clase es como una charla una plática para que se emocionen si no han ingresado a la universidad para que sepan lo que les está guardando la universidad si ya están en la universidad y les interesa hacer intercambios académicos pues que sepan qué beneficios pueden encontrar qué problemas pueden encontrar este tema me apasiona muchísimo y por es que vamos a ver varios vídeos pero este es el primero sobre intercambios académicos vale si no han visto el vídeo ya está cargado ya vayan denle like este póngale recordatorio ahí está el vídeo intercambios académicos valen la pena no sé creo que ya saben la respuesta pero platicaremos al respecto hoy a las 5 de la tarde ahí tienen una foto muy pintoresca de un de un servidor pasando frío si este les gustó la foto ahí está la referencia completa ya podrán imaginar esto no fue en el levado esto no esto no fue en el levado toluca eh aguas ya luego les platicaré en en otros vídeos la experiencia que tuve en ese país lo que estoy haciendo en esa fotografía pero antes de entrar a esa fotografía en particular a ese momento vamos a hablar en general de los intercambios académicos vale así que bueno los espero el jueves hoy a las cinco de la tarde para este tema de intercambios académicos vale y de ahí nos brincamos al sábado chicos el sábado la mayoría de los aspirantes de la universidad de guadalajara ya están por obtener sus resultados este próximo el lunes 19 a las 12 de la noche es en punto o sea de la noche del domingo al lunes van a tener sus resultados y ya saben que la gran mayoría de mis alumnos van para la universidad de guadalajara así que el sábado les traigo una cadena de motivación bueno era una cadena de oración pero dije nada ya para qué rezamos ya rezamos mucho vamos a hacer una cadena de motivación antes del dictamen si el día sábado a las 5 de la tarde también les voy a liberar un un vídeo para que estén motivados para que estén tranquilos para que estén felices para que estén animados ante este próximo dictamen que van a tener el día lunes a las 12 de la madrugada o a las 12 de la mañana así que el sábado los esperen ese vídeo de cadena de motivación antes del dictamen vale esto es también a través de mi canal de aprobando exámenes con lora y el domingo el domingo justo antes de del examen del dictamen perdón se viene lo bueno lo bueno lo bueno de esta semana está el día domingo porque para empezar a las 9 30 de la noche 9 30 de la noche con duración de dos horas este lo voy avisando son dos horas tenemos el especial a la espera del dictamen en este vídeo vamos a platicar un poquito acerca de las expectativas de los miedos de las esperanzas de las anécdotas de las historias vamos a platicar de lo que ustedes tengan en ese momento en el corazón porque sé que va a ser una noche especial va a ser una noche difícil esperando los resultados sé que todo el domingo ya van a estar ansiosos y quiero que ese domingo a las 9 y 30 de la noche estemos canalizando toda esta ansiedad todas estas ganas de hacer obtener un buen resultado en el dictamen las vamos a canalizar en ese vídeo vale de 9 30 a 11 30 de la noche tenemos este especial a la espera del dictamen y esta va a ser la antesala para la transmisión especial de un x chicos que se va a dar a partir de las 11 45 prácticamente terminamos el vídeo de a la espera del dictamen y nos vamos directamente al especial de un x reaccionando a los puntajes mínimos de la universidad de guadalajara como les digo a las 12 de la noche se liberan los resultados el dictamen de la udg a partir de las 11 45 por acá 15 minutos antes del del dictamen vamos a comenzar a transmitir esto va a ser multicanal va a ser a través de aprobando exámenes con lora a través de un x a través de profe luis conchas por el profe conchas estará acompañándonos está por también el profe rafael silva estará mayra el profe luis barrera estaremos todos platicando acerca de los puntajes mínimos de la universidad guadalajara reaccionando ante ellos y por supuesto esperando los las buenas noticias que ustedes tengan para nosotros esperando que ustedes tengan un excelente resultado en el dictamen de el próximo lunes 19 así que chicos los esperamos en estos vídeos especialmente en el de especial de un x reaccionando a los puntajes mínimos de la universidad de guadalajara multicanal ya sean aprobando exámenes con lora en un x o en profe luis conchas y recuerden que conmigo el día de hoy a las 5 de la tarde intercambios académicos valen la pena en mi canal el sábado cadena de motivación antes del dictamen y el domingo a las 9 30 de la noche ya para comenzar a calentar motores especial a la espera del dictamen aquí en aprobando exámenes con lora vale chicos esto es todo por esta semana los invito a que chequen los cuatro vídeos y que esperen porque no nos detendremos continuaremos con más vídeos chicos a partir de la siguiente semana nos ponemos otra vez las pilas lamentablemente sabemos que va a haber algunas caritas tristes el día lunes del dictamen y por eso mismo es que no podemos esperar ni un momento más para seguir preparándonos así que esperen más contenido más vídeos más clases gratuitas completamente abiertas a partir del próximo lunes día del dictamen para todos aquellos que lamentablemente no tuvieron buenas noticias el día del dictamen vale chicos les agradezco mucho los esperamos cuatro vídeos y por favor por favor por favor suscríbanse al canal compártanlo porque ya saben que me gusta hacer más grande esta bonita aula virtual vale chicos nos vemos en los cuatro vídeos chicos cuídense conéctense por favor ahí nos estamos viendo vale hasta la próxima se decide tu amigo y el profesor carlos dora no sin antes pedirte que te suscribas a mi canal y que es la campanita hasta la próxima